Creo que significa muchas cosas. Significa por un lado un homenaje a Carlos. Todos sabemos la fantástica relación que tenían ellos dos. Y la familia Soria es una familia apasionada por la política y comprometida con la política. Por lo tanto que María Emilia se sume a un cargo electivo para nosotros es una satisfacción, una alegría y un orgullo. Y de alguna manera también es un homenaje a Carlos. Yo estoy convencido que él está contento con esta designación que hemos hecho y está satisfecho con esta designación, con esta propuesta. Por otro lado, eso es un homenaje a la juventud en este proceso de cambio que se está dando entre los más adultos y los jóvenes. Y me parece que la juventud tenga un protagonismo en los distintos cargos electivos para nosotros. También es un compromiso y lo manifestamos todos los días. Así que creo que, por otro lado, es un homenaje también, mejor dicho, es un reconocimiento a una ciudad como General Roca que para el triunfo del Frente para la Victoria ha dado mucho. La lista de senadores recién la acabo de decir, en primer lugar el senador Pichetto, en segundo lugar Silvina García Larraburo y en tercer lugar el elegido Martín Oñate. Y, bueno, como también se ha anunciado en este diputado, en primer lugar María Emilia Soria y en segundo lugar el licenciado Luis Bardegia. En este momento se privilegió un marco regional, se privilegió, por otro lado, que todos los sectores del Frente para la Victoria tengan su representación en las listas. Y un tema que no es menor, un tema que no es menor y que hay que tener muy en cuenta. Esta es una elección nacional en la cual quienes son candidatos a senadores y quienes son candidatos a legisladores, a diputados, tienen que tener una fuerte identificación con el gobierno nacional. En todas estas candidaturas fue consultada la Presidenta. Estas no son candidaturas que hayamos resuelto únicamente los representantes del Frente para la Victoria de Río Negro.